Hola amigos del canal Random, llega Sam Valentin y con él los memes de Frodo y Sam, pero nosotros os traemos el remaque de una película que ya hicimos en el canal, así que hoy hablaremos de... Sam Valentin Sangriento 3D De... intro vídeo Parece ser que hubo un derrumbamiento en una mina y que solo hay un superviviente, Harry Warden, aunque las investigaciones revelan que los mineros murieron a causa de golpes con un pico. Además, se sospecha que el autor de las muertes fue Harry Warden, que ahora está en coma. En fin, que Warden despierta y como es calvo malvado se carga a otros pacientes. ¡Porque todos los calvos son malos! Cuando llega la policía se encuentran en el hospital lleno de cadáveres, y como son muy listos concluyen que el autor es Harry Warden, que además les ha dejado corazoncitos y todo. Estamos ahora con los típicos adolescentes yankees de 35 años que quieren montar una fiesta dentro del túnel número 5. Vemos que Irene abraza a Sarah aplastándole la coleta, pero al plano siguiente el cabello de su amiga está por encima de los brazos de Irene. También podemos ver que Sarah apoya su mano sobre la pierda de Irene, y al cambiar el plano ya no está la mano encima. En fin, que las parejitas deciden entrar al túnel de la mina, y podemos ver que Axel agarra el pack de cervezas dos veces. ¡Borracho! A Tom no le gusta la idea de entrar a la mina, así que como excusa dice que va a buscar cervezas, con lo que Sarah se adentra en los túneles intentando encontrar a la otra parejita. Pero dentro se encuentra a un minero que se carga aún desgarramantas. Por suerte, Axel pone a salvo a la chavala. Lo malo es que llega un pellizca bombillas que llama la atención del minero. En fin, que se lo cargan. Aunque esto no me cuadra, porque si el chaval estaba al lado de los adolescentes de 35 años, el minero habrá pasado junto a ellos y los habría visto. ¡Eh, Canal Random! Eso es una mina y está oscura. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no ves que todo está lleno de luces? Los treintañeros huyen, pero Axel cae al suelo absurdamente. Entonces de la nada llega una rubia random que se come la pala. Literalmente. Tom intenta ayudar a sus amigos, que corren hacia la salida, pero el minero alcanza al chaval e intenta que la muchachada no escape, y se largan en coche. Así que el minero vuelve con Tom, pero por el poder de la casualidad llega la policía que dispara a Harry. Y digo yo, ¿cómo ha llegado tan rápido la policía en una película? Es un misterio. Muy misterioso. Bah, da igual, el minero loco se escapa. Diez años después, los que eran adolescentes siguen teniendo 30 años, y ahora Axel es el serif del pueblo. Además, le vemos sujetando su linterna con la mano izquierda, pero luego la tiene en la derecha. Axel está casado con Sarah, pero se la pega con una más joven porque se cree que es Piqué. Resulta que el regalo de San Valentín de Meghan son una caja de bombones con una tarjeta y la noticia de que está embarazada. Resulta que Tom ha heredado la mayoría de acciones de la mina del pueblo, y el chaval quiere venderla, pero eso supondrá que dejará a muchos mineros sin trabajo, aunque les darán una indemnización. Tom se aloja en un motel de mala muerte, y tiene que medicarse a causa de lo ocurrido hace 10 años. Por el poder de la casualidad, Irene está en la habitación de al lado, y la chica se da cuenta de que un calvo malvado la grabó mientras estaba... Explorando la mina, ¿eh? La rubia intenta que Frank le dé la grabación, pero el minero busca carbón en su calva. Irene vuelve al motel y se esconde bajo una cama. Sorprendentemente, el minero no la encuentra. Entonces llega la dueña del motel y la troncha contra el techo, lo cual provoca que la rubia grite y el minero loco la encuentre y se la cargue. Al día siguiente, la policía encuentra los cadáveres y Axel descubre que alguien se llevó el corazón de Irene. Tom se reencuentra con Sarah, a la cual llevaba 10 años sin ver, porque el chaval se marchó de la ciudad tras lo ocurrido en la mina. Y como estuvo esos 10 años desaparecido, Sarah le dio por muerto y se casó con Axel. Sarah parece que está muy afectada por reencontrarse con Tom. Además, aún conserva sus fotos juntos. La policía descubre que la cámara del calvo malvado seguía grabando y ven que el asesino es el minero. Se supone que Harry Worden murió, con lo que el minero debe ser un imitador. De repente, una compañera le entrega una caja de bombones a Axel, pero este se mancha de sangre. Pero vamos a ver, señora, ¿no te diste cuenta de que la caja estaba chorreando sangre? Pero es que además llega y dice, ¡un regalo de San Valentín para usted! ¡Es que esto no tiene ni pies ni cabeza! Total, que dentro de la caja hay un corazón que suponen que es el de Irene. Uno de los policías que dispararon a Harry reconoce a Tom y le da la bienvenida, ya que le culpa de que volvieron los asesinatos porque el asesino ha regresado a por él. A ver si me entero. La policía le salva la vida cuando están a punto de matarle. ¿Y la gente se inventa que el asesino ha vuelto a por Tom? ¿Pero qué es lo que les han echado en la bebida? Podría haber vuelto a por Irene que también se escapó y a la que ya ha matado. Sarah se encuentra a su marido viendo a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa canal random. Si no lo haces, te caes sin bombones. En realidad está viendo la grabación que encontraron en la escena del crimen, donde se ve a Tom pasar junto a la ventana de la habitación donde Irene estaba... afilando el pico, ¿eh? En fin, que le pide a Sarah que le avise si se le acerca a Tom. A la mañana siguiente, Tom le cuenta a Sarah que se arrepiente de haberse ido durante 10 años, y la chica le recrimina que vaya a vender la mina, porque eso afectará a todos los habitantes del pueblo. Encima de eso, Sarah le dice que vaya al lugar donde pasó todo para enfrentarse al pasado. A ver, Sarita, hija mía, el asesino anda suelto. ¿Y tú quieres que Tom vuelva al túnel 5? Tom va a la mina porque quiere hablar con Ben, y Red le llevará hasta abajo a pesar de que fue uno de los que le atacó en el bar. Mientras espera a Ben, de repente aparece el minero, que le golpea y le deja encerrado. Luego, ataca a Red y sus compañeros oyen por teléfono que está en problemas y van para allá. Total, que se carga al barbudo y luego desaparece. Entonces llegan los mineros y liberan a Tom, al cual le echan la culpa a pesar de estar encerrado. En el hospital le cosen las heridas a Tom, que le cuenta a Ben que vio a Harry Worden. También aparecen por allí Sarah y el sheriff, el cual está celoso y no se cree la historia de Harry Worden. Podemos ver que el jersey que está sobre la almohada se va moviendo en cada plano. Axel le cuenta que tanto el sheriff y Ben se tomaron la justicia por su cuenta y mataron a Harry Worden. Y es por eso que Axel no se cree la historia de Tom. Además, quieren desenterrarlo para que todo el mundo vea que está muerto. ¿Y cuándo lo desentierren qué? Porque la gente querrá saber quién y cómo lo mataron. ¿O es que van a confesar el crimen? ¡Esto es absurdo! Y como era de esperar, el cuerpo de Harry Worden no está. ¡Fiesta! Axel interroga a Tom y este empieza a picarle hablándole de Sarah, con lo que se lian a golpes. Al final le liberan porque hay testigos que corroboran que estaba encerrado cuando Red murió. Tom decide ir al túnel 5 para buscar al minero loco, pero antes de entrar ve a alguien observándole y va a por él. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Tom está frente a la puerta principal de la casa, pero al cambio de plano está en otro lugar. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Mientras tanto, Ben anda bastante borracho y lleva un arma. Aunque no le sirve de nada porque el minero le ataca en un recurso muy parecido al de la película del Exorcista 3. El caso es que termina tronchándole. Y bueno, que Tom entra a la casa y encuentra una caja de bombones y ratas. Al día siguiente, hay en el cuerpo de Ben donde mataron a Harry Worden y nadie sabe dónde está Tom. Por la noche, Sarah y Megan cierran el supermercado, pero parece que aún hay alguien dentro. De repente, el minero apaga las luces y ataca a Sarah, la cual se defiende con un cacho carne congelado. Luego, Megan se lía a fregonazos con él y sorprendentemente consiguen alejarse del minero y encerrarse en una oficina. Así que el minero se lía a golpes con la puerta mientras Megan intenta salir por la ventana. Podemos ver que de un plano a otro ha aparecido otro agujero en la puerta mágicamente. Total, que se lleva a Megan por la ventana. También está a punto de llevarse a Sarah, la cual toca el botón de alarma. Pero vamos a ver, ¿por qué no lo tocaste antes? Es un misterio muy misterioso. Una vez fuera se encuentra a Axel y van a buscar juntos a Megan, a la cual encuentran muerta con dedicatoria incluida. Sarah tiene la teoría de que el minero mató a Megan para hacerle daño a Axel, ya que ella sabía que tenía una aventura. Pero por lo visto parece que ir de cierva por la vida le daba igual. El minero hace una visita a la casa del sheriff, donde se carga a la niñera. Por algún motivo que no sabemos, el sheriff jubilado sabe que el minero está en la casa de Axel. Así que una de las agentes entra a la casa y encuentra al hijo de Sarah. Y en lugar de llevarse al chaval fuera y ponerlo a salvo, le dice que se esconda. ¡Policía del año! La poli se encuentra a la niñera en la secadora o lavadora, lo que sea eso. Sí, no sabemos cómo la han metido dentro, preguntadle al guionista. Ah, y por supuesto el minero se carga al jubilado. Tom ha vuelto a por Sarah, a la cual dice que tiene que mostrarle algo, ya que resulta que la cabaña donde estuvo es la del padre de Axel. Casualmente, este llama a Sarah y le cuenta que Tom estuvo en un hospital psiquiátrico 7 años, con lo que eso explicaría por qué anda tomándose pastillacas cada 2x3 7. Como Tom no le deja volver, Sarah intenta tomar el control del vehículo. Y claro, se estampanan. Tras el choque, Sarah sale corriendo en dirección a las minas, que como ya se ha visto durante la película, es el sitio más seguro de toda la ciudad, ¿verdad? La chica llama a Axel, que le dice que vaya a casa de su padre y, claro, le hace caso. Una vez allí, encuentra una caja de bombones y la tarjeta que le regaló Megan a Axel por San Valentín, ya que recordemos que la cabaña del padre era el picadero del sheriff. Aquí podemos ver que la caja estaba abierta, pero luego está cerrada sin que la haya tocado Sarah. Luego se topa con un armario lleno de cajas de bombones y recibe la visita del minero, que imagino que a estas alturas de la película todos creéis saber quién es, ¿verdad? La chotera logra salir por la ventana y tras hacer la croqueta pierde el móvil. Así que se va hacia la mina, pero la puerta de la oficina está cerrada, con lo que se meten los vestuarios, pero el minero la encuentra. Ahora Sarah está en los túneles y cuando Axel se acerca le golpea, ya que piensa que él es el asesino porque encontró todas esas cajas de bombones escondidas. Por el poder del guión también aparece por allí Tom, con lo que Sarah no tiene muy claro quién es el asesino. En fin, que Axel sugiere que los mate a los dos. Y claro, Tom se delata al culpar a Axel diciendo que en la tarjeta está el mismo mensaje que dejó al asesino junto al cuerpo de Megan. Pero claro, la única forma de que Tom supiera que Megan había muerto es que él fuera el asesino. ¡Hala! ¡Te han pillado! ¡Atontao! Tom avisa a Sarah de que Harry está detrás de ella, pero claro, son imaginaciones de este zumbao. Y es que parece que Harry vive dentro de Tom, así que los machotes se ponen a pelear y Axel resulta malherido, con lo que se repite la historia y Tom huye entre disparos. Aunque aquí hay algo que no cuadra. Después del ataque en el supermercado, vendaron el brazo de Sarah porque resultó herida. Pero cuando apunta con el arma, ni lleva vendas, ni hay heridas, ni nada. Tom regresa rompiendo todas las luces de la mina, y el director nos muestra como detalle que los dos son ahora una misma persona. Para hacerlo más emocionante, casualmente solo queda una bala en el revólver. Así que Sarah dispara, provocando una explosión. Al día siguiente llega un grupo de rescate y, claro, Tom se carga un random que pretendía ayudarle. A los que sí logran rescatar son a Sarah y al sheriff. Mientras tanto, Tom logra salir disfrazado y los pone cara de malote. ¡Uuuuh! ¡Qué miedo! Hay algo que me deja con muchísimas dudas, y es que parece ser que Tom se convirtió en Harry al desenterrar sus restos. Pero claro, los únicos que sabían dónde estaba el cuerpo de Harry fueron los que lo mataron, ¿no? ¿Adivinó Tom dónde estaba Harry o cómo va esto? Y con esta duda que os planteo... ¡Fin!